Febrero de 1944, la Gestapo aprieta las tuercas a la resistencia francesa, dando caza a los patriotas que luchan por la libertad. En una sombría cárcel del norte de París, los reclusos aguardan su destino. Pero fuera se ultima un arriesgado plan, derribar los muros de su opresión. La idea es un bombardeo aéreo diurno iniciado desde el otro lado del canal. Es una misión para dos de los más grandes pilotos de esta guerra. El vicemariscal del aire Basil Embry. Cuando lo conocías ya no lo olvidabas jamás, era una leyenda. Y el capitán del grupo Charles Picard, que ya es un auténtico héroe nacional. Era todo un personaje. Pero dada la urgencia extrema y el tiempo adverso, es una misión diferente a todas. Los aviones vuelan a 400 kilómetros por hora y a poco más de 15 metros sobre el mar para evitar ser detectados. El más mínimo error. Y podrían matar a las personas que pretenden salvar. Si lo consiguen, será uno de los rescates más audaces de la guerra. En otoño de 1943, todos se preparan para formar el segundo frente. El sur de Inglaterra se ha convertido en un vasto campamento militar, en espera de la invasión aliada de Francia. Los alemanes saben que la invasión está a punto de producirse, pero no saben ni dónde y cuándo. A lo largo de la costa atlántica organizan sus defensas. Tras las líneas alemanas, la resistencia es una amenaza constante. A los alemanes no les hacía ninguna gracia la idea de tener que patrullar por una ciudad en la que podían ser abatidos por un combatiente de la resistencia, ni de que sus trenes militares pudieran volar en pedazos. Y eso generaba en ellos una gran inquietud. Como respuesta, los nazis responden con contundencia. Era un terrible toma y daca entre las acciones de la resistencia, en respuesta a la brutal represión practicada por los alemanes y las ejecuciones de cientos de personas a lo largo y ancho del país. En la región de la Picardía, en el corazón del norte de Francia, los alemanes tienen cercados a más de 100 sospechosos de pertenecer a las vastas redes de la resistencia francesa. Son conducidos a la prisión de Amiens, un tétrico edificio de altos muros situado en las afueras de la ciudad. Entre los prisioneros se encuentra Jan Beurand. Tiene solo 20 años, pero ya es un experto saboteador de líneas férreas. Su especialidad es hacer descarrilar los trenes militares alemanes. Ahora Jan Beurand y sus compañeros esperan la ejecución o la deportación a Alemania. Sus posibilidades de salvarse son muy escasas. Pero no han sido olvidados por este hombre. Dominique Poixadier, un líder de la resistencia que actúa en el área de Amiens. Poixadier afirma haber usado sus contactos en el oscuro mundo de la inteligencia aliada para idear un audaz plan de rescate. Al parecer, el argumento que utilizó para persuadir a Londres fue este. Por un lado, la misión ayudaría a su grupo de resistentes estrechamente vinculado al servicio de inteligencia. Pero, por otro lado, también sería una buena inyección de moral en la región. El plan es temerariamente simple. Un ataque aéreo abrirá boquetes en los muros de la prisión de Amiens, permitiendo la huida a los combatientes de la resistencia. Pero, para evitar la matanza de las personas que se pretenden salvar, el ataque deberá llevarse a cabo con la máxima precisión. Eso significa que quien lo dirija deberá ser un experto en bombardeos de precisión. Uno de los altos mandos de la RAF. A principios de febrero, la misión es confiada al Grupo 2 de la RAF, una unidad especializada en bombardeos, comandada por el vicemariscal del aire Basil Embry. Cuatro años antes, Embry tuvo su propia experiencia en la Francia ocupada por los nazis. Después de ser derribado y capturado, logró escapar y huir campo a través, convirtiéndose en el primer piloto que regresa a Inglaterra gracias a las redes de la resistencia. Por eso Embry siente de manera especial la angustiosa situación de los reclusos de la prisión de Amiens. Fuentes del servicio secreto le informan de que numerosas personas esperan a ser ejecutadas el 19 de febrero. Así pues, Embry dispone tan solo de dos semanas para lanzar la operación de rescate. La presión no será difícil de localizar. Amiens se encuentra a una hora de vuelo desde la costa de Inglaterra. Y el gran edificio en forma de cruz está ubicado junto a la carretera recta que conduce a la salida este de la ciudad. Pero con 700 hombres y mujeres en el interior de la prisión, Embry sabe que la única manera de evitar un baño de sangre es atacar a plena luz del día. Pero eso comportará bien sus riesgos. A unos pocos kilómetros de la prisión se encuentra una base de cazas de la Luftwaffe, con un escuadrón de élite de sus Fock Wolf 190. Para evitar alertarlos, los bombarderos de Embry deberán proceder con rapidez y a baja altura. La velocidad y el factor sorpresa serán cruciales. Afortunadamente para Embry, sus hombres del grupo 2 de la RAF, pilotan uno de los bombarderos más veloces que surcan los cielos, el Mark VI Mosquito. La idea de un bombardero ligero de alta velocidad es un proyecto de antes de la guerra de Sir Jeffery de Haviland. En una época en que la mayoría de ingenieros optan por el metal, de Haviland decide apostar por la madera. Es un material más ligero, aunque muchos cuestionan que pueda resistir la presión del combate. En el momento en que realizó una demostración en el aire, los escépticos tuvieron ya pocas razones para seguir en sus trece. Hasta el último mariscal del aire, tuvo que reconocer que el avión sería un vencedor. Y que ya no había vuelta de ajo. La visión de futuro de Haviland ha dado su fruto. Equipado con motores gemelos Rolls-Royce Merlin, el Mosquito desarrolla una velocidad punta de 480 kilómetros por hora y puede cargar con cuatro bombas de 225 kilogramos. Pelotar aquel avión era motivo de gran entusiasmo, porque además de su capacidad para lanzar su carga de bombas, era solvente en todos los sentidos. Era un avión extraordinariamente apto para el vuelo. Muy ágil y maniobrable. Y también muy veloz. El Mosquito es apodado The Abundant Wonder, la maravilla de madera. Basil Embry sabe que tiene el avión ideal para realizar su ataque a la presión de Amiens. Ahora necesitará a los mejores hombres para volar junto a él. Uno de los pocos pilotos que pueden compararse a él por su destreza y su valor, se ha unido a su grupo hace seis meses. Charles Picard es ya un héroe nacional. Y es el inesperado protagonista de una película propagandística destinada a hacer subir la moral. Objetivo para esta noche, narra la historia de un ataque aéreo de la RAF sobre Alemania. Todos los personajes están interpretados por personal de la Fuerza Aérea Británica. Entre ellos Charles Picard, un piloto de Yorkshire de elevada estatura que despunda como un lidernato. A su regreso del ataque, su bombardero Wellington es alcanzado por el fuego antiaéreo. Con visibilidad nula, es preciso ser un héroe para conseguir llegar a casa con el avión. Para picar, es solo un bueno más. Pero pese a su aire despreocupado, Charles Picard es un piloto excepcional. En solo cuatro años ha realizado más de 100 misiones de alto riesgo. Ya iniciada la guerra, cuando un comando especial recibió el encargo de hacerse con los secretos de un radar alemán, fue Picard quien transportó a los paracaidistas a la zona del objetivo. A su regreso triunfal, él también estaba allí para darles la bienvenida. Su recompensa fue una orden del servicio distinguido y una visita del rey Jorge VI. El oficial piloto Maxwell Sparks, uno de los aviadores que más tarde volarán junto a Charles Picard en el ataque de Amiens, rememora su primer encuentro. Era todo un personaje. Una leyenda. De pronto vi aquella figura alta, con el cabello rubio desgarbado y la pipa en la boca, con sus galones de capitán de grupo. Caminaba a grandes zancadas por el avión. Y llegó al asiento derecho. Le dije, buenos días, señor. Buenos días, me respondió. Y eso fue todo. Y despegué. Su primer vuelo juntos resultó una experiencia poco corriente. Estaba volando tan tranquilo cuando de repente sentí que algo me daba golpecitos en un hombro. Me giré y vi a mi lado la cara de un enorme perro pastor. Era... Ming. Entre misión y misión, Ming y Picard son inseparables. Cuando Picard vuela de noche, Ming espera inquieto su regreso. Cada vez que despegaba hacia una misión, Ming solía saber cuándo iba a volver. Quizás se lo había dicho, no sé, pero al final, la perra siempre estaba en la pista de aterrizaje esperando su avión. La mayoría de los vuelos nocturnos de Picard han sido misiones secretas. Como transportar agentes aliados para reunirse con sus contactos en la resistencia de la Francia ocupada. Cada vuelo es extremadamente arriesgado. Es preciso orientarse a la luz de la luna hacia remotas pistas de aterrizaje, sin saber nunca con certeza quién estará esperando. A menudo Picard dispone de sólo unos pocos minutos para dejar en tierra a sus pasajeros secretos o para recoger a agentes que huyen de la Gestapo. Debido a su experiencia, Picard ha conocido en primera persona el coraje de la resistencia francesa. Eso le convierte en el hombre ideal para asumir el reto de rescatar a los patriotas recluidos y la prisión de Amiens. Pero Picard nunca ha pilotado un mosquito. Y muchas de sus operaciones han tenido lugar de noche. Cuando se incorpora al grupo 2 de Embry, ha de familiarizarse con un panel de instrumentos completamente nuevo para llevar a cabo bombardeos aéreos a la luz del día. Había un dicho entre los bombarderos. Entra deprisa y antes saldrás. Yo diría que es simple instinto de conservación. Cuando antes entres y antes bombardees, antes te podrás ir. Ese instinto ha sido inculcado por Embry a cada miembro del grupo 2 de la RAF. Los hombres en el escuadrón de Picard son la élite. Seleccionados cuidadosamente de escuadrones británicos, australianos y neozelandeses. Cada mosquito transporta una tripulación de dos hombres altamente compenetrados. Han entrenado y luchado juntos durante meses, cuando no años. El compañero habitual del oficial piloto Sparks es Alan Dunlop. Yo me ocupaba del vuelo y él se ocupaba del rumbo. Era un trabajo de equipo. La prolongada sociedad entre Picard y su copiloto, Alan Brondy, se ha ido forjando a lo largo de muchas misiones peligrosas. Como recuerda Michael Butz, que utiliza el apodo familiar de Picard, Uncle Boy. Tendrían 23 o 24 años cuando coincidieron. Era una edad muy temprana para asumir la responsabilidad que les fue encomendada. Y supongo que ellos eran conscientes. Uncle Boy sabía que sus posibilidades de sobrevivir eran bastante limitadas. Y por eso la relación entre los dos se fue haciendo cada vez más importante. En una ocasión, Charles Picard decidió que iban a ser hermanos de sangre. Así que se pinchó el brazo, pinchó el brazo de Brondy, juntó los dos y dijo, ya somos hermanos de sangre. La compenetración entre piloto y copiloto es vital en vuelos a baja altura y en ataques diurnos, en los que la precisión y la sincronización pueden suponer la diferencia entre el éxito o el fracaso. Nos pasábamos horas efectuando bombardeos de ensayo desde diversas alturas. No disponíamos de una mira de bombardero propiamente dicha, porque la bomba la arroja el piloto, pero solíamos hacer marcas de lápiz a lo largo del parabrisas. Cuando volabas a una cierta altura te valías de esta marca, cuando volabas más alto te valías de esta otra. Y con la práctica conseguimos ser razonablemente precisos. Es Hitler quien brinda la oportunidad ideal para que los hombres de Picard pongan a prueba su destreza, atacando las rampas de lanzamiento del arma secreta de los alemanes, la bomba V1. Volamos a baja altura hacia el objetivo. Remontamos hasta unos 370 metros y después bombardeamos. Colocamos las bombas justo en la pista de esquí, que era el lugar de despegue de la V1. Los mosquitos destruyen decenas de rampas de lanzamiento, por más ocultas que se encuentren en zonas profundas de campo. La razón de que los mosquitos sean tan efectivos es que la resistencia local les ha comunicado la localización exacta de las V1. La resistencia enviaba a Londres planes detallados sobre la localización de las rampas de lanzamiento y de las baterías antiaéreas, incluso de las horas en que las patrullas que defendían las baterías cambiaban de turno. Al parecer, una información secreta igualmente detallada es recibida también por Embry y sus hombres. Durante la preparación de su plan de ataque a la cárcel de Amiens. Esa información identifica edificios anexos a la prisión principal, como las casas de los guardias alemanes. Ahora estas casas son objetivos clave. El 8 de febrero, 10 días antes de la fecha límite, el plan de Embry comienza a tomar forma. Con cada uno de sus mosquitos cargado con cuatro bombas de 225 kilogramos, Embry calcula que necesitará arrojar un mínimo de 48 bombas para abrir boquetes en los muros exteriores y destruir las casas de los guardias. La operación requerirá una docena de aviones. Las bombas están propistas de espoletas de cola especiales, lo que demorará su detonación 11 segundos. De esta manera, los pilotos, que volarán en formación cerrada a la altura de un árbol, podrán retirarse antes de que las bombas estallen. Dependíamos de una sincronización extrema. No era cuestión de meterse en la ráfaga de bombas del compañero que iba delante. Todo se hacía de manera sincronizada. Pese al peligro de la operación y a su alto rango, el vicemariscal del aire Pásil Embry está decidido a comandar los mosquitos, que atacarán en una serie de formaciones minuciosamente sincronizadas. Seis pilotos de Nueva Zelanda volarán en la primera tanda para atacar los muros exteriores desde el este y desde el norte. A continuación, los seis mosquitos pilotados por australianos llegarán también desde el este. Sus objetivos son las casas de los guardias. Cuando los bombarderos se dirijan ya a la base, un mosquito especialmente equipado con cámaras de alta definición sobrevolará la prisión. Además de recoger una valiosa información sobre el reconocimiento del terreno, el piloto de ese avión tendrá una responsabilidad crucial. Decidir si las brechas abiertas en los muros permiten escapar a los prisioneros. De no ser así, todavía tendrá la opción de recurrir a una reserva final de mosquitos que volarán 10 minutos detrás de él. Estos transportarán otras 24 bombas. Sus funestas órdenes serán destruir la prisión por completo. Han asegurado a Embry que los prisioneros de la resistencia preferirían morir por las bombas británicas que por las balas alemanas. Para atenuar la amenaza sobre sus propios hombres, procedente de los cazas alemanes próximos a la prisión, Embry ordena a dos escuadrones Typhoons cubrir a los mosquitos durante el ataque. Se fijan ya los últimos detalles. El servicio de inteligencia ha informado de que los guardias alemanes almuerzan siempre a las 12 del mediodía. Ese será el mejor momento para lanzar el ataque. Pero el tiempo corre. Falta solo una semana para que se cumpla la amenaza. Las ejecuciones tendrán lugar el día 19. En este crítico escenario, dos problemas mayores obsesionan a Embry. Uno es el tiempo, que está siendo infernal. Intensas tormentas de nieve azotan el norte de Francia. Los meteorólogos de Embry no pueden asegurar si el cielo se despejará a tiempo. El segundo motivo de preocupación viene de arriba, del superior de Basil Embry, el mariscal en jefe del aire Lee Mallory. El 10 de febrero, unos días antes de lanzar el ataque, de repente decide que Embry no debe volar. Nadie sabe exactamente por qué. Quizá Embry sabe demasiado sobre las fuentes del servicio de inteligencia que están detrás del ataque. O quizá es demasiado importante poner en riesgo su vida. A partir de ahora, será la misión de Charles Picard. Este coronel de 28 años tiene en sus manos las vidas de casi 40 aviadores y de varios centenares de reclusos franceses. La situación en Francia se agrava por momentos. El 14 de febrero, los alemanes detienen a otro alto responsable de la resistencia. El oficial local Raymond Vivant se encargaba de reunir información para los aliados. Ahora él también está en la cárcel de Amiens. Al día siguiente, dos agentes del servicio secreto británico caen también en una redada. El 16 de febrero, el tiempo en Inglaterra sigue sin ser favorable. Entre los pilotos, la tensión crece por momentos. Todos llevábamos 48 horas retenidos en el campamento. Sabíamos que ocurría algo, pero ¿qué era? Ni yo ni ninguno de nosotros teníamos ni idea. Las medidas de seguridad en todo el campamento eran extremas. El día 17 cae una intensa tormenta de nieve. A las 8 de la mañana del día 18 el tiempo sigue siendo infernal. Cuando fuimos a desayunar estaba nevando. Había nubes bajas a unos 30 metros del suelo. Aquel día nos salimos a volar. Pero con las ejecuciones fijadas para las próximas 24 horas, Basil Embry se une a Charles Picard para dar instrucciones a los pilotos. Cuando llegamos a la sala de instrucciones, nos dijeron que íbamos a volar pasara lo que pasara. Por fin los pilotos descubren cuál va a ser su misión ultra secreta. Basil Embry se levantó y dijo Bien, caballeros. Hoy tengo un objetivo especial para vosotros. Es Amiens. Y nosotros pensamos Dios mío, estaciones de clasificación otra vez. Y él dijo Oh, no. Esta vez no se trata de una estación de clasificación. Su objetivo para hoy es la cárcel de Amiens. A continuación, Picard les explica el plan de reventar los muros para liberar a los combatientes de la resistencia. Nos dijo que sería llevado a cabo por tres escuadrones. El tercero sería un escuadrón de reserva. Y si fuera necesario, sería reclamado para derruir la cárcel por completo. Nadie quería estar en el tercer escuadrón. Era el trabajo sucio. El trabajo sucio recae en el escuadrón británico número 21. Deduje que anteriormente los tenientes coroneles lo habían echado a suertes. Después, Picard intenta tranquilizar a sus pilotos. Terminó diciendo que la resistencia francesa había notificado que en caso de que no consiguieran escapar de la prisión, preferían morir por las bombas británicas. Llegamos al avión hacia las 11 menos cuarto y despegamos dos o tres minutos antes de las 11. Los bombarderos moscrito comienzan a despegar según el orden de ataque. Primero los seis neozelandeses, entre ellos Maxwell Sparks. Sus bombas han de reventar los muros exteriores. A continuación, los australianos. Su objetivo son las casas de los guardias alemanes. El coronel Picard había elegido volar detrás de su formación. Pero esta misma mañana se ha producido un drástico cambio en el plan de Embry. En lugar del piloto del avión equipado con una cámara, ahora es Picard que resumirá la dura responsabilidad de decidir si llama a los seis mosquitos de reserva que volarán a diez minutos de su avión. De ser así, debería volar alrededor de la prisión durante unos minutos y eso significaría romper la regla de oro de Embry, retirárselo antes posible. Después de arrojar sus bombas, echaría un vistazo a la prisión y decidiría si el escuadrón 21 debería acudir y hacer su trabajo. Pero antes de que Picard deba tomar esa dramática decisión, derruir o no la prisión, había que hacer frente a otros problemas. Al cruzar la costa desde Littlehampton, deben encontrarse con su escolta de aviones de combate Typhoons. Una protección más que bienvenida contra los cazas de élite de la Lugbaffe próximos a la presión. Pero el mal tiempo empieza a desbaratar los planes minuciosamente elaborados de Picard. Así, cuatro de los doce Typhoons no pueden presentarse a la cita y cuatro de los mosquitos de Picard han de volver atrás antes de haber cruzado el canal. Los demás siguen volando a la altura de las olas con la esperanza de no ser detectados. Si nos manteníamos volando lo suficientemente bajo y lo suficientemente rápido, conseguiríamos salirnos con la nuestra. Ya sobrevolando Francia los mosquitos efectúan un viraje y se aproximan a Amiens desde el nordeste. En tierra la bella catedral de Amiens comienza a tocar las doce. El ataque se inicia dos minutos después. Maxwell Sparks vuela en la primera tanda de neocelandeses que han de atacar los muros de la prisión desde el este. A las doce y dos minutos desciende a toda velocidad hacia la carretera recta que conduce a la cárcel de Amiens. Volábamos pegados a aquella carretera. A unos diez o doce kilómetros había álamos a lo largo de la carretera. Tuve que mantener el ala ligeramente inclinada en el aire. Segundos antes de llegar a la prisión descienden todavía más. Volábamos a una cota bajísima a unos tres o cuatro metros del suelo más o menos. Nunca antes había volado tan bajo y no quería descender más. Tenía un ojo puesto en el muro y el otro en la bomba situada bajo el ala del avión del primer piloto. Yo estaba al nivel de su estabilizador horizontal. En el momento en que vi salir su bomba dejé caer la mía. Las bombas caían, el avión se elevó a máxima potencia y mi bomba alcanzó el muro. Y cuando miré hacia abajo a mano derecha estábamos sobrepasando la torre de vigilancia situada en lo alto de la prisión. Yo estaría a unos cinco metros y miré a la cara a un guardia asustado. Mi copiloto me dijo después que estaba fumando un cigarro y luego fueron llegando los demás. Un minuto después los demás mosquitos de Nueva Zelanda atacan el muro norte. Pero la operación todavía está en marcha dos cruciales minutos después. Para esquivar la explosión de las bombas neozelandesas los mosquitos australianos han de describir un amplio círculo demorando así su ataque a las casas de los guardias. pero cuando los australianos ya se retiran uno de sus aviones ha desaparecido no hay rastro de Charles Picard y los mosquitos de reserva llevan ya unos minutos esperando su orden de atacar o de dirigirse a casa. Ahora el avión con la cámara entra en acción sobrevolando repetidas veces la prisión. Su piloto el capitán de aviación Wickham describiría posteriormente la escena. Los extremos del edificio habían volado los muros exteriores tenían grandes brechas y en el patio había un nutrido grupo de reclusos que habían conseguido escapar. Tres de ellos habían podido atravesar los muros exteriores y se dirigían ya a los campos. En ausencia de Picard Wickham da la orden de retirarse a los aviones de reserva. Les di la señal acordada de antemano para que se llevaran sus bombas a casa. Hola papi rojo 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 El resto de los mosquitos regresan ya esquivando los cazas enemigos y el fuego antiaéreo. El avión de Maxwell Sparks es alcanzado. El agujero era de gran tamaño y pensé que no podría llegar a la base. Nos planteamos un amarizaje forzoso pero no nos hacía mucha gracia la idea. Finalmente Sparks cruza el canal y aterriza en un aeródromo de emergencia. A medida que regresan los mosquitos crece la inquietud por la suerte del jefe desaparecido. Al caer la noche dos aviones siguen sin aparecer. Uno pertenece al escuadrón de Nueva Zelanda y el otro es el que pilotaba Charles Picard y su copiloto Alan Brondley. Para la esposa y los familiares de Picard las noticias son desalentadoras. Nuestro tío Walter que entonces era oficial al mando del aeródromo de Limeham anunció a toda la familia que Uncle Boy había desaparecido. dijo que no nos podía decir cuál había sido su misión pero que había desaparecido que podía estar bien pero aún no se sabía nada. Durante meses la opinión pública británica espera aún que su protagonista de objetivo para esta noche aparezca en algún momento ileso. pero Charles Picard jamás regresará y sólo después de la invasión de Francia el oficial al mando de Picard el vicemariscal del aire Basil Embry averiguará lo sucedido con Picard Brodney y los prisioneros de la resistencia que intentaron salvar. El 31 de agosto de 1944 por fin la ciudad de Amiens es liberada por las tropas aliadas. Sólo entonces es revelada la cruda realidad sobre los últimos momentos de Picard. El doctor Jean-Pierre Dusselier ha pasado largos años investigando el ataque. Conoce algunos detalles de la historia. El avión de Picard llegó sobrevolando el pueblo de Saint-Ghautien procedente del sudoeste. Lo perseguía un Focke-Wulf 190 que abrió fuego. El mosquito de Picard se partió en dos. La cola cayó allí y el resto del avión un poco más lejos junto a aquel bosque. entre unos árboles bajos. Sus restos estaban en llamas. Los aldeanos recuperan los cadáveres de Picard y Broddy y los trasladan a su pueblo donde son enterrados en una serpultura provisional. En el campo donde perdieron la vida hace tiempo que el avión ha desaparecido. Pero el arqueólogo de la aviación Simon Parry ha encontrado unos pocos fragmentos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Esto es parte del arnés que llevarían Picard o Broddy. O sea, nada podía estar más cerca de esos dos hombres que esta pieza. Los dos hermanos de sangre han rendido el último sacrificio. La familia entera estaba completamente desolada. Nuestra abuela estaba destrozada. De hecho, nunca llegó a superar su muerte. Los mosquitos atacan la cárcel de Amiens. La noticia por fin se hace pública en octubre de 1944. Oficialmente es un enorme éxito. Un triunfo de los bombardeos de precisión. Se dice que muchos prisioneros de la resistencia condenados a muerte han sido liberados. los tripulantes de los mosquitos son recibidos como héroes. El último ataque de Picard se ha hecho un lugar entre las gestas más heroicas de la Segunda Guerra Mundial. El ataque sobre la prisión de Amiens entra en la leyenda de esta guerra como Operación Jericó. Una referencia al triunfante episodio bíblico en que Joshua y sus trompetas derriban los muros de Jericó. Pero en Amiens la historia de lo que sucedió en la prisión no está tan clara. Es cierto que unos 250 prisioneros huyen inicialmente hacia los bosques que rodean en los campos. Pero solo unos 50 son probables miembros de la resistencia y muchos pronto vuelven a ser capturados. Entre los pocos que consiguen huir se encuentran Jan Bauran y Raymond Vivant. Pero su fuga en último extremo se ha cobrado un precio demasiado caro. El ataque no ha sido tan preciso como sugiere la versión oficial. En los muros exteriores se han abierto grandes boquetes pero el edificio de la prisión ha quedado en ruinas. En el ala norte un sólido suelo de hormigón se ha desmoronado. La muerte y la destrucción horrorizan a uno de los patriotas que estaban en la prisión. Demasiadas víctimas, ¿sabe? Casi 100 personas perdieron la vida. Son demasiadas. Si yo hubiera escapado la Gestapo habría ido a por mi mujer y mis hijos. De hecho el ataque fue tan destructivo que con los años mucha gente comenzó a cuestionar la razón oficial por la cual la cárcel fue bombardeada. Una serie de factores lo hacen bastante inusual. El hecho de que intentaran liberar a un pequeño número de prisioneros supuestamente el hecho de que emplearan un número tan elevado de aviones para realizar el ataque todo eso es bastante misterioso. La explicación tradicional le parece igualmente misteriosa al doctor Dussalier que ha decidido investigarlo. Su teoría pone en entredicho la leyenda de la operación Jericó. Primero Dussalier descarta la idea de que el jefe de la resistencia Dominique Ponchadier solicitara el ataque. La resistencia nunca envió información sobre la prisión. Jamás he encontrado una prueba siquiera mínimamente seria ni un testigo que indicara que realmente fue transmitida esa información sobre la prisión o sobre la localización de los alemanes en ella, etc. Segundo, Dussalier cree que la razón oficial para ordenar el ataque simplemente no era verdad. La idea de que 120 prisioneros estaban a punto de ser ejecutados era un mito. He rebuscado en todos los archivos de tribunales criminales y militares en Francia y Alemania. Es absolutamente cierto que allí no había nadie que pudiera interesar tanto a los ingleses como para intentar rescatarlo. No había nadie condenado a muerte. ¿Por qué entonces atacar la prisión? Porque estoy completamente seguro de que ningún resistente fue liberado por estar en peligro de ejecución. Si Dussalier está en lo cierto, ¿cuál fue entonces la razón del Reich? La respuesta puede encontrarse en Inglaterra en 1944 cuando los preparativos para la invasión de Francia estaban ya en marcha. El alto mando aliado está decidido a mantener a los alemanes especulando sobre el lugar y el momento en que se producirán los aterrizajes. Se idean minuciosos planes de engaño a base de todo tipo de estratagemas desde maquetas de tanques y ejércitos ficticios hasta la transmisión de falsa información por parte de dobles agentes. La llamada operación Fortitude pretende persuadir a los alemanes de que la invasión tendrá lugar cerca de Calais no en Normandía. La teoría del doctor Dussalier sostiene que el ataque de Amiens fue parte de aquel plan de engaño. De ser así los prisioneros y los aviadores que perdieron la vida fueron sacrificados como parte de una operación de mucha más envergadura pero hasta la fecha la prueba definitiva aún está por llegar. No tenemos ninguna prueba de que el ataque de Amiens fuera parte de un complot de engaño global urdido por los aliados. Eso no significa que no lo fuera pero no tenemos ni una sola razón para pensar que ese fue el caso. El asunto fue ocultado de manera excepcional tal vez no para los ingleses pero excepcional al fin y al cabo. Fuera cual fuera la verdad acerca del Raid los heroicos pilotos que lo llevaron a cabo creían sin reservas la razón oficial de su misión. Sin embargo con el tiempo fueron reconociendo hasta qué punto su misión fue poco corriente. Ya desde el principio fue una misión controvertida y lo fue en el sentido de pensar debió haberse hecho o no debió haberse hecho. Es todo cuanto puedo decir.